Rapaz de ojos negros, rapaz de ojos negros que yo miro al pasar por caminos polvosos y dormidos, que tienes en el rostro mil preguntas calladas de cien generaciones que perdieron sus alas. ¿Por qué tú me sonríes, chiquillo desnutrido, si el pan que tú no comes con creces lo he comido? Te miro y en tu rostro fulgores de mi raza yo adivino, pero una mansedumbre los traiciona y con gesto de perro dolorido me pides por piedad que te socorra. No me ofendas así, no me provoques, tú eres en mí el eterno reproche de mi sangre indiana. No me hagas recordar que estoy viviendo a costa de la vida y los sudores de mi raza mexicana. Aquí estás tú y en deuda estoy contigo, y sé que tienes hambre, y sé que tienes frío, mas nunca por ser yo tan cobarde te he dado mi alimento ni te he prestado abrigo. ¿Qué luz en tu interior te guía y logra que a la vida tú te afiances? Responde, ¿por qué aceptas vivir ahí en el monte, habiendo tantos caminos a tu alcance? ¿Y por qué yo, que quiero a veces mitigar tu pena, me olvido pronto de tu gran problema y con cinismo que raya en desvergüenza, pregono que México es mi emblema cuando la pena de saberte triste debería hacerme callar? Rapaz de ojos negros que yo vino al pasar por caminos polvosos y dormidos. No extiendas más la mano dolorido, grita, exige, toma lo que es tuyo. Que esta tierra negra que se ofrece y merece que dejemos por ella, si es preciso, la vida con orgullo. Ven, mira esa montaña altiva allá a lo lejos. Ten por seguro que en su seno esconde riquezas para ti. Y mira este arroyuelo que corre placentero, lamiéndote los pies. Entiende bien su anhelo. Está deseoso de regar tu suelo para darte millonadas de maíz. Y el bosque y la playa que te esperan dicen en su canto que quisieran ser nada más para ti. Rapaz de ojos negros que yo miro al pasar por caminos polvosos y dormidos. El secreto está en ti. Alza los ojos al azul del cielo. Mira qué hermoso es. Tú puedes llegar a esa altura, pero antes busca la fuente de cultura y abreva sin descanso en las aguas del saber. Tus ojos brillantes y expresivos están llenos de luz. De esa luz que en tu interior te guía y te hace vivir día tras día. Me gusta que te afiances a la vida, mas no dejes chiquillo mexicano que tu vida se convierta en cruz. Alza la frente y emprende pronto el camino del futuro. Dale cara a la dura realidad. Hazte oír en el campo, en la escuela. Trabaja, estudia, lucha, muestra a todo el mundo tu gran capacidad. Y mírame sin miedo y sin rencores. Yo quiero tu amistad. Rapaz de ojos negros que yo miro al pasar por caminos polvosos y dormidos. Confiando en tu patria y en tu estilpe. Cantando por todos los caminos. Yo te quiero encontrar. ¡Gracias! ¡Aplausos!